Bueno muchachos hemos llegado a donde, a donde, a donde Mira este grupo tan animado que tengo, ¿a donde llegamos? A Houston, a Atlanta Pero es que no la dan Bajándonos del avión, bajándonos del avión Pero ustedes saben que me gusta contarles todo de que me bajo del avión en cada una de las ciudades que vamos El vuelo bien, nada que reportar, cerquita de Miami Aquí está el muchacho, que nos viene a buscar Me viene el playero, me dispensan ¿De playero? ¿Qué? ¿Qué? ¿En qué temporada estamos? ¿No estamos en verano? ¿Cómo te llamas tu amigo? Rafael Rafael, bienvenido Mira Rafael, saluda aquí ¿Qué tal? Al George Pop Este es el chico que nos está haciendo el transporte Hombre, se va triunfando Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que este carro se volvió loco Si vas a quedar sin productor No Porque yo necesito en el exterior Lo que me pases es trago No hay que Y yo presentándose Mira que moderno él tiene aquí la parte, ¿ves? Para que no lo contamines Claro, para que no lo contamines Porque él tiene aquí como una incubadora Sí Como un bebé nenuco Como me dicen, bubbel drive Bubbel drive All right then Bueno, yo tengo la máscara en la mano Pero aquí Él de verdad Mira que yo no puedo con la máscara Y en la cámara O sea, o la máscara O la cámara Pero yo Que quiero triunfar en las redes sociales En los canales de YouTube Y en todo lo que tiene que ver con el mundo 2.0 Yo no postar con Yo no puedo No puedo Se puede No se puede Bueno, nada que reportar sobre el avión Todo bien Un señor durmiendo durísimo atrás Un señor que roncó la hora y 20 que dura el vuelo Y subimos bebidas alcohólicas No subimos el chico Cuanto bien Nos bajaron No bajaron O sea, intentamos entrar al avión No, que cayó un rayo Que está para atrás Como forro de lo que te conté Para atrás Entonces, cuando nos bajamos del avión Siempre nosotros pensando en un futuro Siempre pensando en algún momento ameno Siempre pensando en algo Algo divertido Había un lugar enfrente Que se llamaba Mojito Vamos a beber Nos dio tiempo solamente De pedir un trago No voy a nombrar qué trago Porque no me pagan Pero un trago No, pero es un trago sin marca Tiene que decir Un trago Exacto, sin marca Nos lo metimos en una En una Como me dijo Claudio Que me corrige todo el día Un cup Yo le dije Un glass of coffee No, no Un cup Nada, llegamos Nos dieron nuestra taza de café Metimos el whisky Y entramos a nuestro avión Y lo primero que nos dieron fue No se permiten bebidas alcohólicas ¿Por qué no dejan beber los aviones A cuenta de qué Si no están tratando con su licor Que uno pagó afuera Además lo compraste en el aeropuerto ¿A quién está? ¿A cuál es la ley que estás infringiendo? ¿Ahora qué quieres? Que estés astenio O sea, tengo que beber el día anterior Tengo que echarme una pega Para llegar con un acto Pero por amor a Cristo No me pongo bravo Porque, ¿por qué? ¿Cuál es la dictadura? ¿Por qué? No me gusta Libertad, libertad y democracia Rafael dirá O sea, ¿qué pasa? ¿Se metieron pericos en el avión? No usamos drogas en este grupo No usamos drogas Yo peli Yo peli de la vida ¿A qué te hizo? ¿Tu esposa esto te hizo? Esto me huele a esposa o mamá No, lo hice yo Lo hice yo En protección a ella Efectivamente Mira, mira Mira cómo puso todo su plástico Porque él dirá Estos vienen de Miami Enfectados Mamá, estamos protegidos Mamá No, nosotros venimos a ver Pero ya a la joven Pelo rojo le dio La que tengo aquí A mí me dio Estamos vacunados Y el joven de acá El corrector de inglés Él lo tengo Ya lo invicto Y él se tiene vacunado Y todos estamos vacunados Todos estamos vacunados Rafael, ¿tú te vacunaste? No, yo también Yo desde marzo estoy vacunado Así que tranquilo ¿De dónde eres, Rafael? Parquisimeto 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 Muy bien Parquisimeto triunfando en el mundo Me cae muy bien la gente Parquisimeto Tengo grandes amigos Parquisimeto Tengo una hermana Allí Separados al nacer Yo no sé si tú la conoces Se llama Camila Cannaval Ah, ok, ya Sí, claro Ahí está Y bueno, nada Aquí les muestro Atlanta es así Muchachos Arbolito, arbolito 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 Más o menos el mismo clima de Miami No, un poquito más fresco Está ahora No, está fresco Ahí se ven las torres Ya del downtown Y bueno Vamos al hotel Nada, nos desnudaremos Nos echaremos una ducha Y después nos echamos crema En ese cuerpo Vámonos Y después viene la depilación Rafael dirá ¿Qué tipo de grupo es? Mira, esta es la hora porno La hora porno Haber hecho ejercicio Vamos al hotel Talalá Hacemos las cositas Y en cuanto salgamos a la calle Encendemos la cámara Porque la vida privada No la contamos Eso es en otro programa Que se llama A puerta cerrada Hoy es sábado Son las Sí, un cuarto para las 7 Y miren la cola Que hay aquí en Atlanta Luego esto es Lo muestro aquí En el George Pop Para que después Hablen de Miami Que la gente va a Miami Ay no, Miami La cola No puede ser Horrible Me siento En un embudo de vida Bueno, aquí está Miren este tráfico Un sábado No me vengan con excusa No me vengan con excusa Es que la gente Después viene Lo cual es que a la gente Le gusta criticar Es criticar por criticar Pero tu momento ¿Qué era tu momento? Porque es la autopista Aquí está ahora Mire, Joseph Martínez Futbolista venezolano Bueno muchachos Buenos días por aquí Como les dije Ya bueno Estamos ya Segundo día aquí En la ciudad de Atlanta Hoy vinimos a visitar Un lugar que yo no conocía Ella sí lo conocía Saluden muchachos Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes por aquí Ya son que Bueno, mi reloj No ha agarrado sol todavía Porque es de Reloj carísimo No es un reloj de sol Porque yo soy Sí Yo soy I care I care about the planet A mí me importa el planeta Sí, ajá Bueno, la cosa está ¿En qué quebras es más o menos? Busca el reloj carísimo ¿Qué hora viene siendo? La una Despiértate El reloj Mírense que ha pegado Despiértate Es la una Es la una La una en punto Señores Y vinimos a un pueblo turístico Que se llama Helen Es un pueblo alemán Que bueno Que mucha gente viene Por estos lados En un viaje anterior A la ciudad de Atlanta Se había organizado Venir para acá Pero Bueno, entre una cosa y la otra Yo no había podido Vino yo sola Vino Vino Ninoska Que vino con su hija Sí, me abandonaste Vino con la niña Que bueno Yo tenía otro plan Porque Ajá, pues Uno también tiene una vida Pero les quería mostrar Porque es muy bonito Muy típico En Venezuela Existe como un pueblo Así tipo alemán Se llama La Colona Tobar Y en esta oportunidad Bueno, es la versión americana De una ciudad O un pueblo alemán Aquí les voy mostrando Yo Alemania conozco poco La verdad Estuve Hace unos años En una ciudad Que se llama Düsseldorf En el sur de Alemania Y nos presentamos por ahí Y ahora Vine a este lugar Además está full Tú quieres cochino frito Aquí están buscando Ah, miren ¿Qué te parece? No, pero ¿A qué te pasa? Un río Con una cosa Con Con una tripa Ah, no Pero la gente va a vestir Y todo Oye Puro flaquito Aquí, ¿eh? Puro fitness Por lo menos Agarren Hagan el esfuerzo De navegar Miren Los cafés Las casitas El río Además el clima El clima no está malo Quitan estos dos El clima no está malo La verdad Prefiero este clima Que el de Miami De Miami la humedad Es lo que jode más Bueno, los cafés full Los restaurantes full El chico que nos trajo Rafael Se fue a estacionar Y mientras nosotros Vamos a Vamos ya dando La caminata Y mostrándole Acá en el pop Todo El paseo Bueno muchachos Nos lanzamos un cambio Aquí de sombrero Nos lanzamos un maite Fuimos a comerciales Y pum Cambio de sombrero Compramos sombrero Aquí también se compró sombrero Claudio no Porque no Alergia a los sombreros Tienen que ir Y aquí estamos con Rafa Que nos están llevando El del plástico El que bueno Ahorita se pone un poncho Para que nadie lo toque Bueno Seguimos paseando En Helen Esto Si usted viene aquí A Atlanta Es un buen plan De domingo Porque justamente Lo que la gente Te recomienda Es que vienes A almorzar O sea Puedes venir a almorzar Y justamente Lo que nos estaba comentando Rafa Es que el pueblo Lo más Particular De este lugar Es Las tiendas Porque son tiendas Como que Hacen todo a mano Son cosas Como muy originales Entonces Como para venir Un domingo Pasear Caminar Ver las motos Los patoteros Con los muchachos Y vacilarse Este ambiente ¿Me entiendes? Que es un ambiente Tranquilo Mira Me acaban de preguntar Que es el señor Patotero Ya se nació Hace dos días Pase que claro El señor Aquí venimos conversando En la carretera Que es más o menos Una hora y media Y en una de esas Yo digo no Porque en el año 1995 Y él me dice No había nacido Rafa tiene 25 años Yo pensé Cuando me dijo 25 años 25 años Viviendo aquí No 25 años de vida Miren Esto es el Main Street Que es la calle principal Entonces tiene fe Tiendas Restaurantes Atracciones Supuestamente Todo es el camino Es este camino Que es como una calle central Y es toda esta parte larga acá Si a mí Algo me gusta hacer Cuando voy de viaje Es caminar Yo creo que la mejor manera De poder conocer cualquier lugar Es caminar Estados Unidos Por ser un país tan grande Y tan vasto A veces es complicado caminarlo Porque son distancias muy largas No como Europa Que uno se baja en cualquier ciudad En cualquier pueblo En cualquier lugar Y a veces en Europa Pues es muy fácil caminar Y conocer Aquí pues nada El pueblo Este es corto Te tiene más o menos Unas dos cuadras Pero vamos ahora A otra calle En cualquier momento Nada Nos metemos a un restaurante Y a beber Vamos a entrar a las tiendas A ver qué es lo que hay ahí Adiós De la vez que vine Con mi hija Mi grupo tocando Nada como culpo ¿Te emborrachaste? Sí Me desnudei y todo Sali corriendo por aquí Quiero que repitas la misma escena hoy Pero con el sombrero Exacto No, estas tiendas son como bastante gringas Sorry, we're drinking Esto lo tienes que comprar tú Ponerlo en tu casa En la puerta Para que la gente del condominio sepa Que estás ocupado ¿Tú no? Yo creo que no sé La ventana La matruzca de toda la vida Yo recuerdo tanto La matruzca Cuando era chiquito Mi madrina tenía una matruzca Que se convertía en enorme Yo recuerdo el tijerazo ¿Sí o no? O sea, imagínate lo que ha hecho el tijerazo en ella Ha hecho mella Ha hecho mella en ti Tijerazo para todos esos amigos que no son venezolanos Es una tienda que hay en Venezuela Que ha hecho mella en Minosca Pero el tijerazo no se parece a este lugar Una tienda más como por departamento Chocolate Oh, oh Oh, oh Estos se ven que son típicos chocolates De la zona Llegó la hora del almuerzo Por supuesto Siempre la pregunta ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Cuál es el mejor lugar? ¿O cuál es el más rico? ¿Cuál es el más típico? Que eso es lo que uno siempre pregunta Cuando uno está de viaje Y nada Aquí dicen que full salchicha ¿Qué dices tú? Full sintonía con la salchicha ¿Y quién? Sí, a veces A veces Háblame claro Háblame cloro Es muy verde acá Déjenme decirles Muy, muy verde Debe ser una zona lluviosa Atlanta Yo no he pasado muchos días en Atlanta Como para saber Si aquí caen buenos palos de agua Pero verde te es Muchos árboles Muchos pinos Este sombrero de verdad que ayuda Porque Mi mamá no parió teja Dicen en mi país Bueno muchachos Del pueblito de Helen Nos vinimos a esta experiencia Que está aquí en Atlanta Porque está Girando por Estados Unidos Que es como Los estudios O como el lugar donde grabarían La gente de Friends Viste que hay todo un revival De la serie Friends Bueno, aquí está Vinimos Compramos las entradas Y vinimos a ver esta experiencia Que nos la recomendaron Y sobre todo nos dijeron Que podíamos grabar Así que por eso Nos pareció chévere para el pop Esta es la fotografía de ellos Esta típica experiencia Que estás en como Disney Entonces primero te montan en un cuarto Y entonces te prenden una pantalla Y la pantalla te explica más o menos Lo que puedes y no puedes hacer Esto es un lugar donde Que se yo Donde te vas a sentir súper En los estudios de ellos Donde ellos grababan Y vas a revivir todos esos momentos increíbles De ellos O sea Muy gringo Muy gringo Ya ves esta experiencia gringa Me parece un poquito aburrida a veces Yo no soy muy Disney Aquí está pues el vestuario El vestuario de ellos Aquí son memorabilia a lo que da O sea que en los Estados Unidos Los gringos tienen ese tallo Que son memorabilia total Aquí están los guiones Firmados por ellos Los guiones Y aquí están los que hicieron el show Este es el diseño del set Entonces esta me imagino que es la diseñadora Que crea todo el vestuario Exacto La diseñadora Exacto Design Custom Design Entonces ella le creó La pinta a cada uno Como su estilo Y luego el que creó El arte De Central Pearl Estaba recién parida Estaba recién parida Estaba dando datos Y mira Este es como el diseño del estudio Esta es la carta Que le manda Rachel a Ross La memorabilia De los recuerdos de ellos En los 80 Cuando yo voy a hacer las novelas Estos han sido uno de los De los invitados Que han tenido Como invitados estrellas Helen Hawn Ganadora de Oscar Este Paul Rudd Bueno le estuvo un montón Le estuvo un montón De temporadas O sea un montón de tiempo Gany De Vito Increíble George Clooney Gabrielle Onion Que no la conozco Yo no sé quién es Ben Stiller Imagínate tú Robin Williams Lauren Tom Tampoco sé quién es También Craig Robinson Hay gente que no sé quién es Y Billy Crystal Falta Bueno Nada más y nada menos Que Brad Pitt Ah bueno El apartamento De Ross El apartamento De Chandler Y Joey La obra de arte Del perro Que tenía en esto O sea Para el que vaya a ir A la experiencia De Friends No es como que Si estuviese En los estudios De Radio Caracas O Benevisión O de Es una recreación Pero una recreación Bastante Sencilla O sea Sencilla pues No es el estudio De Televisión Esto es claro El pasillo Famosísimo De ellos dos vecinos Aquí está la ventana De Casa de Mónica Ah mira Y este es el apartamento Famoso Mira la cocina La cocina Está muy bien recreada Sobre todo La puerta Y esta parte Lo demás Está bueno Ahí regular Phoebe Buffet Ah miren La guitarra De ella Y aquí está El famoso café Lo que sí está chévere Es que Lograr crear Un lugar En donde tú Después de tantos años Reconozcas Los colores Los logos De un apartamento Que Por ejemplo Este apartamento Que tiene morado El azul turquesa El amarillo O sea Todo lo que lo Identifica Wow O sea Durante 10 temporadas Mantener el mismo Estilo Los mismos colores Increíble Que esto sea Parte de nuestra De nuestra historia Popular del mundo Una serie que se ha visto En el planeta Tierra Impresionante Cuando hicieron Lo de La reunión En HBO Max Personas de tantas Partes del mundo Diferentes Vieron Durante las 10 temporadas Este Este show Y que la gente Recuerda Sus frases Recuerda Este Momentos Episodios Completos Es impresionante De verdad que sí Es impresionante Que un show Logre hacer eso Es increíble Falta Gunter A mí no se me parece Tanto La verdad Se ha hecho No Yo a ustedes Les digo la verdad ¿Qué parece? Bueno Un poco Pero no se parece Tanto El café Era más Más Irlandés Los pisos De madera El ambiente Más oscuro Esto es como Si algo Hemos aprendido Los americanos Si algo Se ha aprendido Es que cuando Uno termina Cualquier cosa Que se hace Aquí En este país Es que llegas A la tienda Gracias 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 Llegas a la tienda La tienda La tienda La tienda La tienda street nor east y todo el mundo viene acá miren aquí está la gente parada en el puente atrás donde las ven porque se ve la ciudad entonces como la foto perfecta la hora perfecta golden hour aquí en atlanta todo el mundo para los carros aquí en medio del puente y la gente echa su foto la boda el compromiso el engagement el anillo el te quiero ahí la tienen para el que piense invertir o venir seguir para acá y el otro lado unos carteles que no te dejan ver para adelante la verdad que la foto se queda bonita vamos a echar ahora pues bueno muchachos tercer día de estar en atlanta de la función de atlanta y ya estamos en el teatro haciendo el chequeo de sonidos o sound check haciendo la prueba de sonido bueno les cuento que ayer una infidencia una infidencia una infidencia ayer salimos a cenar oído aquí oído aquí porque esto me involucra a esta gente mira esta gente miren el teatro que bonito es miren qué bonito está ninosca y rafa quien es nuestro guía ayer rafa nos llevó a un montón de sitios me dieron de beber yo no bebo me dieron de beber y saliendo de un local me empujaron dos o sea si hubiesen grabado el momento de la caída pero sabes sabes béisbol sabes cuando la te está robando una base y te va que tú dices yo pensé nada o sea ya yo ya yo lo último que vi dije estas así se cierra la vida así se me empujó esta esta me empujó esta me empujó me empujó y se reían de que se privaban el night one one se lo iba a llamar yo a ella por andar riéndose de mí bueno nada eso es una infidencia eso es una infidencia una infidencia les quería mostrar a lo bonito del teatro miren qué hermoso está un teatro grandote cuántos puestos son parece más 600 puestos está fernández fernández bienvenido claudio lo que ya lo que próximo que te toca salir con una cobija te pones una cobija te abres dos ojos te pone tu burka se acabó no sé nada 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 no se le puede no se le puede bueno miren esto ya la pantalla pantalla buena americana de siempre el lugar es súper amplio toda esta parte súper amplio y bueno y estos balcones acá nos acaban de formar entonces esto se agotó en cuatro horas porque yo tengo mucha aceptación por estos lados quería decir que esto se agotó rápido y nos acaban de decir que vamos a tener cuatro sillas cuatro sillas a 10 sillas más por ya se ve allá bien buenísimos eso se ve buenísimo si yo todas las obras de teatro que iba antes las veía ya en el último pues que es el ticket más barato de 20 bolos bueno vamos a hacer el soundcheck y vamos a vamos a grabar lo voy a dar en este momento la cámara a quién me empujó ayer para que graja es que te quería perjudicar porque tú sabes yo canté en este show oh my god qué pasa no nada vamos a cantar en salsa sobre todo a bailar este show es hot tú dirás qué es que me dicen esto es algo estos latinitos qué fastidio qué es que les digo papeles lo sentí mejor lo sentí como mamá tuve que pero esto es esto es otro hola hola no sé si se va a faltar el peito no yo que te vas a tú 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 qué me pasa vamos a te vas a caer coño bueno ya nuestro casi final de viaje después de esa locura que vimos ayer y ese momento maravilloso en el teatro Roswell aquí en Atlanta la verdad estoy muy muy agradecido como siempre lo digo en cada uno de los pop que hago porque ustedes me acompañan en todos estos viajes y la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes porque hay gente que madruga que viaja que deja a los niños con gente que tiene que pagar niñera que tiene que pagar horas extras que deja de trabajar porque nos estamos presentando días lunes y gente que tiene que salir antes del trabajo arreglar su cosa o sea cuadrar su vida para ir a un show y yo la verdad me siento absolutamente halagado porque ustedes lo hacen y realmente me ayudan a convertir este sueño en realidad muy 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 agradecido con todos ustedes la pasamos increíble quiero que el editor nos muestre el momento de la foto y por supuesto el vídeo ya finalizando la función la verdad que en este viaje la pasamos muy bien conocimos cosas que yo no yo conocí cosas que de verdad no había conocido antes que esa es la intención de cada viaje porque justamente nos estamos viniendo un día antes o dos días antes a cada lugar para poder ir a grabar la gira continúa en este momento dándole algunas ciudades eeuu viendo la posibilidad si al final vamos a ir a europa a final de año porque todavía nada está claro estuvimos un momento muy muy bien con el tema de la pandemia pero parece que ahora ha regresado eso obviamente nos limita muchísimo en los planes y en en la forma de ir cuadrando las ciudades estas ciudades que hicimos en eeuu houston a chicago y ahora atlanta son ciudades que hemos hecho así a corriendo y por eso es que no encontramos teatros y no encontramos o sea no encontramos buenos días pues que son siempre los viernes los sábados los domingos que ustedes pueden ir con tranquilidad que pueden viajar con tranquilidad que de repente se pueden quedar que suena prima porque no viven en la ciudad donde nos estamos presentando pero viven a dos horas a tres horas y pueden venir esta corredera fue porque decidimos creo que esto lo contado antes cancelar la gira de suramérica y dedicarnos a eeuu vamos a ver cómo continúa esto esperemos que bien esperemos que para todos sea positivo esperemos que esto no tenga ningún tipo de complicación a futuro aunque ustedes no lo crean estoy acá en el lobby del hotel hoy no les voy a mostrar el desastre de habitación porque decidí bajar porque este lugar es tan bonito miren qué chévere es un es como una tiene una parte del hotel que es como como un invernadero de una especie como de invernadero dentro de la del lobby y está muy interesante iba a salir jardín pero la verdad que va a dar un montón de escaleras y ya tengo el motete armado aquí fíjense ustedes ya tengo aquí la maletica como les decía todas estas funciones le digo esto por el ruido que hay hay una gente como hablando de temprano yo me solas no dicen cuentan vayan a dormir pero esta gente gringa de no ya me tomé el café ya estoy aquí ya estoy activo bueno la próxima parada es el 28 29 realmente no recuerda la fecha de agosto eso sería dc washington dc luego de washington dc estamos el 13 de septiembre en nueva york que sé que está soldado la función gracias y luego de nueva york nos vamos ya cerramos con tampa para ver como como les dije al principio de esta de este momento si seguimos con europa que ojalá que sí y entonces sería madrid valencia barcelona berlín y londres londres está más soldado todas las las ciudades casi todas están soldados menos berlín porque berlín tuvimos que cambiar el lugar primero antes de cerrar el capítulo quiero agradecerles a mi gente de saudé toyota y saudé kia que me han acompañado en toda la gira la gente de saudé toyota y saudé kia que ustedes lo conocen porque yo los anuncio en cada uno de los shows que tengo los jueves me han acompañado en toda la gira y por supuesto me están acompañando en el george pop yo le recomiendo toda la gente sobre la fluida si usted quiere comprarse un vehículo nuevo quiere comprarse un vehículo usado quiere mandar a arreglar su carro quiere hacer el cambio de aceite cualquier cosa que necesite localice a la gente de arroba saudé toyota y arroba saudé kia que son los expertos tienen más de 20 años de experiencia han crecido de una manera orgánica son una familia venezolana que le han echado todas las ganas y han crecido espectacularmente con dos de las marcas más importantes del mercado en este momento que estoy yo está y kia así que aquí les dejo la página web www.saudé toyota.com y www.saudé kia.com para que los ubiquen para que vean las promociones para que vean sus ofertas y el excelente trato que tienen ahora tienen una cosa maravillosa que si usted amiga usted amiga que tiene que ser el cambio de aceite el carro no se lo puede hacer porque no tiene tiempo se lo van a buscar a su casa le hacen el cambio de aceite y se lo llevan a su hogar mientras usted pues se encarga de otras cositas allí en su día a día luego de decir esto quiero un poco analizar lo que vi en este viaje que justamente lo puse en mis redes sociales y fue como una especie de conversación entre ustedes justamente me di cuenta en atlanta lo hemos hablado en chicago lo hemos hablado insiste el tema de que de que la gente ha dejado los trabajos bueno porque de alguna manera hay unas ayudas importantes que ha dado el gobierno esto no quiero hablar nada de política ni entrar en el tema político que sigo lo otro no no hay unas ayudas pero a mí lo que me ha sorprendido de todo esto es que la gente deje su puesto de trabajo por recibir un pago yo entiendo que en un momento dado de pandemia en donde tuvimos lockdown como se dice aquí o sea estuvimos en casa yo entiendo que recibas una ayuda y que sea perfecta para ti mucha gente que como que rey es una re ingeniería en su vida para poder continuar trabajando pero lo que me preocupa de todo esto es notar que hay tantísima gente en el mundo que realmente no le gusta su trabajo no le gusta lo que hace y yo no vengo aquí a darle consejos a nadie ni hacer el coach de vida ni nada de eso pero si plantearnos una pregunta en nuestro corazón nuestra mente es realmente nos gusta lo que estamos haciendo realmente vale la pena o vale el esfuerzo levantarse la mañana todos los días y decir tengo que ir a trabajar solamente porque era que hay que cubrir algún tipo de deuda o algo hay que pagar la vida entiendo que en un momento de la vida porque todo nos ha pasado hay que hacer trabajo que uno no le gusta que no no nos conectamos con esa con esa actividad que lo hacemos simplemente por el cheque que recibimos a final de mes pero al pasar los años a pasar el tiempo yo quiero que nos planteemos esa posibilidad de preguntarnos realmente esto es lo que me gusta tengo aquí ya cinco años tengo siete años tengo diez años trabajando en esta empresa en esta corporación en este puesto que a lo mejor puede ser bueno ojo al dato a puede ser bueno para ti es si te pagan bien es una tremenda empresa tiene seguro pero a lo mejor lo detestas yo no quiero que cambies el trabajo yo solamente quiero que te preguntes vale el esfuerzo porque cuando pasan este tipo de cosas que ha sido completamente inédito en nuestra vida tener una pandemia tener que meternos en casa tener que bueno buscar un espacio en la casa para hacer una oficina para para estar en el teletrabajo con los teleniños y con todo todo lo que hemos hablado durante todo este tiempo eso es entendible pero después de un tiempo lo que hay que preguntarse es esto vale el esfuerzo me sirve para mi vida me está aportando o simplemente me estoy quedando por comodidad porque cuando pasan estas cosas uno dice con chale porque tanta gente dejó su puesto de trabajo para irse a recibir un cheque en la casa para irse a poltronar a la casa hacer que entonces realmente no hay pasión no hay todo lo que dice los coches no hay pasión no hay conexión no hay el cordón de plata que te une a tu labor pero la verdad que sí es importante yo creo que si yo no hiciera hoy lo que yo amo a la edad que tengo y después de lo que he transitado y de lo que he vivido en mi vida y de las experiencias que he tenido y de los viajes que he hecho y de las cosas que he visto si no estuviera haciendo lo que amo estuviera profundamente frustrado y al amor tuviera profundamente frustrado con una sonrisa en la cara no es que estuviera profundamente frustrado bebiendo alcohol y o drogándome o siendo un infeliz por ahí no a lo mejor tuviera una sonrisa en la cara y saliera los viernes y tuviera mis amigos y toda la cosa pero digo profundamente frustrado en el alma el pensar que estoy gastando los mejores años productivos de mi vida haciendo algo que no me gusta que no me hace crecer que no me inspira que no me llena el corazón de nada que simplemente es un pago que me ayuda a poder resolver las deudas diarias de la vida la renta la comida el seguro el carro ta 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 y ya entonces hoy yo creo que hoy cuando ustedes vean este show replanteense ese tema lo que estoy haciendo me llena no tiene nada que ver con el dinero por eso planteé puede estar bien pagado o puede ser que no pues es una porquería y tu jefe te pega entonces tú eres un masoquista o que este es el dinero en este momento no significa que tú tienes que ir a cambiar el trabajo mañana todo tiene creo que una un crecimiento paulatino que quiero hacer como lo quiero hacer de qué manera lo quiero hacer ir descubriendo poco a poco es como los escritores que dicen de repente la gente cree que los escritores no su escritor pero la gente cree que los escritores se sientan en la computadora y escriben un libro completo o sea gabriel garcía marquez 100 años de soledad se escribió una semana va y se imprime y no el proceso creativo es completamente diferente el proceso creativo es sentarse todos los días en un escritorio escribir una página de repente al día siguiente regresas esa página no te gustó la vuelves a escribir y así vas encontrando los personajes la voz de los personajes y todo lo que los escritores cuentan es un poco encontrar eso en el día a día que quiero hacer como lo quiero hacer como lo planifico como lo hago ir haciéndolo de a poco nada se construye un día para otro pero creo que es importante y es una oportunidad que nos ha dado la pandemia en descubrir si lo que yo estoy haciendo diariamente me satisface me llena de vida me reconecta y me dan ganas de seguir haciéndolo porque esto va a ser nuestra vida es así o sea vas a vivir hasta que puedas trabajar y feliz y cuando lleguen los años de tu vida me están llamando te vas a sentir absolutamente infeliz bueno no quiero hacer esto muy largo pero quiero que ustedes sepan que me encanta hacer este tipo de programas que la verdad que disfruto muchísimo tener esta reflexión al final me encantan los comentarios que me han hecho con respecto a los primeros dos programas que hicimos porque esto es como una nueva versión del pop mucho más profunda creo yo y estoy muy agradecido de la recepción y que ustedes lo vean y que lo compartan y que se suscriban al canal para mí es muy 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 importante que se suscriban al canal porque esta es la comunidad que ha ido construyendo durante muchísimos años y esta es la fórmula la perfecta fórmula de estar conectados todos nosotros de que ustedes reciban mi contenido y de que yo reciba el feedback de ustedes diciéndome lo que les gusta y lo que no les gusta de cada una de las cosas que voy haciendo quiero agradecer a la gente de Tekemoch que nos brinda los mejores tequeños en todos los Estados Unidos que además quiero decirles que están buscando aliados en todos los Estados Unidos si usted busca un trabajo o un como se llaman un side job venda la gente de Tekemoch que se venden congelados y son espectaculares para fiestas y eventos siéntate que ya les dije que te que me llamaste que me llamaste y me interrumpiste mi momento de llanto estaba llorando y yo estoy aquí solito me vine y ella me vino a llamar frente a todo te fueron compraste yo voy yo voy contigo yo no te voy a hacer cargar eso porque luego dicen me me maltratan en el trabajo me maltrata quiero además agradecer ahí les dejo la red de Tekemoch y quiero agradecer al mejor ron de nuestro país que nos identifica en el mundo entero con ellos quiero cerrar diplomático ron síganlo en sus redes sociales arroba diplomático ron si usted quiere levantarse una pechuga un pechugo que no sea de Venezuela o no sea hispano bríndele el mejor ron el más premiado del mundo y con ellos les decimos adiós en esta oportunidad desde Atlanta a toda mi gente de George Trump los quiero con locura nos estamos viendo próxima parada DC y ahí nos seguimos conversando suscríbanse denle like compartan comenten si les gustó o no les gustó este capítulo los quiero mucho gracias a toda la gente de Atlanta nos vemos pronto chau